Tema, el gran tema de la entrevista, las exposiciones de Andrés Daraus y de Guillermo Lazo el pasado domingo 21 de marzo. Bienvenida, buen día. Buenos días Alexis, buenos días Dicenia. Primero, muchas gracias por la invitación. Me parece vital que hayan este tipo de espacios para conversar temas de género, justamente porque nos encontramos en momentos complicados para la mayoría de mujeres y diversidades en el país. Y ahora que estamos escogiendo a nuestro nuevo presidente, también estamos escogiendo un nuevo proyecto de país, en el cual es vital conversar de las temáticas de alrededor, de las problemáticas que vivimos las mujeres. Bueno, esta pregunta quisiera abrir como con esta imagen que nos quedó a todos después del debate. No sé si recordamos a la salida del debate las diferencias entre el candidato Guillermo Lazo y Andrés Daraus. Esta imagen de Lazo terminando el debate con todos sus asesores, los cuales todos eran hombres. Entonces, bueno, esto no es una coincidencia para el mundo del género en el que nosotros investigamos, porque esto dice mucho. Es decir, como que se muestra que existen muy pocas voces dentro del asesoramiento del candidato Guillermo Lazo. Por otro lado, en cambio, tenemos la imagen de Andrés Daraus saliendo con su esposa. Y más allá de estar o no a favor de las primeras damas, vemos también como un lazo afectivo que se demuestra a la salida de su debate presidencial. En cuanto a los contenidos que llamaron mucho la atención del debate, primero como a modo de crítica, o sea, creo que sí nos llama la atención que dentro del debate no haya habido un eje específico para discutir el tema de género. Dado, como les decía, que justamente ahora que nos encontramos en medio de una pandemia, las personas más afectadas principalmente han sido las mujeres. Entonces, parecía que en el debate sí faltó ahondar en el tema. Sin embargo, a pesar de que no se tuvo una pregunta específica, Andrés Daraus, el candidato del Centro Democrático, abordó el tema. Lo abordó de manera transversal. De hecho, varias de sus intervenciones se detuvo a conversar ciertas temáticas. Principalmente habló de los feminicidios. Habló del tema de las violencias de género que se viven en el país. También exaltó la brecha digital, la brecha del salarial entre hombres y mujeres. Y habló que su gobierno efectivamente será paritario, que tendrá un gabinete paritario y que habrá institucionalidad para las mujeres. A diferencia del candidato Lazo, que si bien a veces se refirió a las mujeres, pero solamente de una manera quizás incluso decorativa o para atacar a su contrincante, pero de ninguna manera se detuvo a hablar de alguna de las propuestas que tiene dentro de su plan de gobierno. Gabriela, buenos días. De salud a Lisenia. En las últimas horas hemos visto varios ofrecimientos de los candidatos conforme avanza la campaña electoral. Pero nada hay específico respecto, por ejemplo, a financiar la ley para la erradicación de la violencia contra la mujer. Hay que recordar que si bien existe la normativa, el marco legal está allí, que no se lo aplica adecuadamente por varias razones, entre ellas la falta de recursos. La actual administración gubernamental redujo significativamente los recursos destinados al cumplimiento de esta normativa. ¿Qué podemos esperar si no hay algo concreto enfocado a financiar este tipo de leyes que permiten, de cierta manera, enfrentar la violencia de género? Mira, Lisenia, creo que la mayoría de exposiciones que se dan sobre el tema de violencias de género, todas acordamos lo mismo que tú acabas de señalar, que no podemos hablar de la erradicación de las violencias de género si es que no existe un presupuesto específico para atender a esta ley, que de hecho puede ser mejorada, pero primero debería ser aplicada. Guillermo Lazo y tanto Andrés Arauz en esta segunda vuelta se han referido al presupuesto para la ley. De hecho, en sus comunicados a través de redes sociales han hecho referencia a la ley y que van a cumplir con el presupuesto para que ésta se cumpla. Sin embargo, también podemos ver en este análisis que hay como propuestas que no se dieron en la primera vuelta, pero que a la segunda vuelta, quizás justamente para tratar de llegar a un voto que no obtuvieron, comienzan a hablar de propuestas lejanas al plan que establecieron dentro del Consejo Nacional Electoral. En esto específicamente la crítica, después de haber analizado los dos planes de gobierno, es del plan de gobierno de Guillermo Lazo, que de hecho no tiene una sección solamente para mujeres, las propuestas para mujeres del plan original en el CNE, de hecho solo se encuentran las mujeres dentro de la sección de familia. Es decir, la mujer no existe si no es dentro del núcleo familiar. A diferencia del candidato Arauz, quien sí tiene solamente una parte del futuro para las mujeres, en el que se hace referencia al presupuesto que es necesario para el tema de erradicación de la violencia. Y bueno, aquí también quisiera señalar que lo que se disputa este 11 de abril no solamente es el candidato, como les mencionaba, sino el proyecto político. Entonces, especialmente el proyecto de izquierda enfatiza en la necesidad de que exista un Estado presente para atender las problemáticas, que exista una inversión de lo público, a diferencia quizás de una posición mucho más de derecha, donde se buscan tener políticas, como siempre hablan, tener un Estado más pequeño, y atender también a las políticas de quizás de grupos internacionales, como el propio FMI. Tener un Estado más pequeño, que lo que implica es reducir y ajustar muchísimo más los presupuestos, que es lo que hizo este gobierno, que no destinó recursos ni para las casas de acogida, ni tampoco para la aplicación de la ley que fue aprobada en noviembre del 2017, que usted muy bien lo señalaba, Gabriela. Y otra cosa fundamental, entender que el Estado no es el gobierno central, el Estado son los distintos niveles de gobierno, y ahí lo que tiene que haber es una articulación entre gobierno nacional y gobiernos provinciales, municipales y parroquiales. Hay algunas experiencias, y digamos aquí nosotros siempre destacamos aquello, como la del gobierno de Pichincha, de la prefectura de Pichincha, que en este último año abrió los centros de atención integral de derechos, WARMI, y la línea 166, para ocuparse de los casos de violencia machista, de violencia de género. Esos proyectos son financiados por la prefectura de Pichincha, que es una prefectura que ha enfrentado además una crisis económica muy severa, porque el gobierno no le ha entregado recursos. Pero sería distinto si es que desde el gobierno nacional, ese tipo de proyectos se los podría incluso hasta coordinar, y hubiese un nivel de cooperación adicional. Debería ser así como deberían trabajar todos los niveles de gobierno, ¿no, Gabriela? Totalmente, Alexis. De hecho, quizás algo que es importante enfatizar es que en esta crisis las primeras afectadas son las mujeres, y es por la ausencia del Estado. O sea, no solamente es la pandemia, sino también las políticas neoliberales que ha mantenido Lenin. Es por eso que, por ejemplo, en datos podemos ver que en promedio las mujeres trabajamos a la semana, trabajamos muchas más horas que los hombres, 77 horas en comparación de 59 horas que trabajan los hombres. Y de hecho tenemos menos buena vida justamente porque nos dedicamos a las tareas de los cuidados. En esta pandemia, ¿quiénes han tenido que ser las enfermeras? Las mujeres. ¿Quiénes hemos tenido que cuidar a los niños y niñas? Nosotras. Y en este escenario donde no tenemos escuelas cerradas, también las mujeres hemos tenido que asumir ahora ser profesoras. Y en este marco también el tema de la brecha digital. Aquí quisiera como enfatizar dos cosas para volver al tema de la prefectura de Pichincha, que me parece muy una interesante experiencia. Es que el plan de gobierno de Andrés Dagaos es ambicioso y es muy interesante en el sentido de que él promueve, y en el debate lo mencionó, que los profesores y las profesoras sean las primeras en regresar y ser vacunadas para poder regresar a clases. ¿Y esto qué significa? Quizás una visión de que sabe lo afectados que estamos las mujeres en las tareas de los cuidados justamente con los niños y las niñas. Lo cual es importante porque efectivamente esto es en la vida cotidiana de nosotras. Y el segundo, el tema de la brecha digital. Si bien los hombres tienen más acceso al internet, de acuerdo a las estadísticas realizadas por la Cepal, de hecho los hombres tienen un 21% de posibilidad de teletrabajar, mientras que las mujeres solo tenemos un 12%, y la falta de conectividad es mucho mayor en las mujeres. De hecho tenemos un 6.5% menos de conectividad a internet. Y aún así se ha demostrado que quienes estamos dándoles nuestros celulares, computadoras o lo que tenemos, porque en los mejores de los casos donde hay internet, somos nosotras a los niños y niñas para que puedan recibir clases. Andrés Dagaos igual enfatiza el poder entregar un plan de megas, de datos a las familias donde no se tiene el internet, y los recursos para que puedan también tener el derecho al internet como derecho humano. Pero el otro candidato ofrece donar computadoras. ¿Perdón? El otro candidato ofrece donar computadoras, 400 mil computadoras, ha dicho Guillermo Lazo, que en otro tipo de situaciones se opone a ese tipo de dádivas de parte del Estado, pero ahora dice que va a donar 400 mil computadoras. Es que mira la diferencia, Alexis. Hay un tema así como de la donación y de lo privado, y hay un tema más de lo comunal y de, digamos, de trabajo como en conjunto. La apuesta de Andrés Dagaos y también de su proyecto y del proyecto político es hablar de lo comunal, hablar, por ejemplo, de los infocentros que tanto se necesitan para que los niños y niñas puedan tener internet y los jóvenes puedan acceder a clases. Mientras que Guillermo Lazo, claro, lo ve como una hora más caritativa a la entrega solamente de los celulares o de computadoras o tablets, que a los tablets es lo que más se ha mencionado. Con la visión de las fundaciones de las que era parte en Guayaquil, más o menos, ¿no? No con la visión del Estado. Se piensa totalmente distinto. Bueno, ahí vemos cómo pasa con la vacuna. A veces como que se tiene esta lógica de que no estamos en un Estado sino en una organización no gubernamental o una empresa privada, que es incluso peor. Me estabas comentando el tema de la experiencia del gobierno de Pichincha. Me parece extraordinario cómo Paola Pavón, de hecho, ha organizado varios seminarios también como referentes internacionales. Recién atendió uno en el que se discute sobre las problemáticas en torno a mujeres. En esto sí, nosotros de hecho habíamos revisado los planes de gobierno y vimos efectivamente que Andrés Arauz está proponiendo la línea telefónica exclusiva. Este es un caso que se da en Argentina. Imagínense que nos encontramos ahorita una de nosotras queriendo salir urgente, de manera urgente de nuestras casas porque tenemos un caso de violencia y que puede terminar en un feminicidio. O también, y que me pasa mucho quizás por la profesión, que me daban a preguntar si es que lo que les está pasando es violencia o no y necesitan asesoramiento de manera urgente. Y también conocer cuáles son los planes que se tienen en caso de que necesiten salir de sus casas, de sus hogares, porque sabemos que los centros, estos lugares privados, se han convertido en uno de los principales espacios de peligro de las mujeres porque generalmente las violencias ocurren con nuestros familiares cercanos o exparejas o parejas. En este aspecto se quiere ampliar una línea exclusiva, como mencionaba, donde haya un personal adecuado que pueda atender los casos correspondientes para que de alguna manera podamos salvar las vidas de manera emergente. Porque bueno, ahora como vemos, uno da más 911 y ni con la situación del COVID se ha podido solventar. Y para este caso tan específico se necesita tener un personal que pueda responder de una manera eficiente y también con los conocimientos del caso en caso de un tema de violencia. Entonces la experiencia de Pichincha, que recién empezó con este número, es muy buena. Gabriela, durante la pandemia hemos podido ver cómo se evidencian los problemas que existen en nuestra sociedad y los ha sacado a luz, como el tema de la violencia que acabaron de mencionar y también el tema económico. Tú decías que las más afectadas siguen siendo las mujeres en el tema laboral, incluso porque de los miles de despidos que se han producido durante este tiempo en el Ecuador, la mayor parte son mujeres. En ese sentido, el candidato Andrés Arauz ha anunciado ayer en sus recorridos de campaña que él busca implementar un sistema de políticas públicas que doten de independencia económica y de igualdad salarial para las mujeres. ¿Qué tan importante es eso para combatir también la violencia? Porque muchas mujeres viven o se quedan viviendo en el entorno de violencia por esa falta de independencia económica, sufren violencia patrimonial. ¿Qué tan importante es poder implementar políticas públicas que doten de esta independencia económica? Hay sectores de mujeres que piden, por ejemplo, un pacto fiscal que asegure la inversión pública para la prevención de la violencia y que generen esta equidad en materia económica. Mira, Lesenia, quizás los datos más armantes que tenemos es que las mujeres trabajan un 11% más que los hombres en el trabajo informal. Y estamos hablando de estos datos sin contar el trabajo de los cuidados y del hogar que no han sido reconocidos. Y así también, en el 2020, la CEPAL hablaba de que la participación laboral de los hombres era el 74%, mientras que las de las mujeres solo alcanzaba al 52%. Y estas tasas cada vez están, como las brechas cada vez se están extendiendo, justamente por esta crisis. Si me preguntan cuál es el primer problema que las mujeres, de que se debe entender el problema de las mujeres, es el tema económico. Estamos en una crisis económica terrible que nos afecta principalmente. Ante esto, los dos candidatos se han pronunciado. Y pero Andrés Arauz ha sido el candidato que lo ha ligado mucho más con el tema de violencia, justamente en los términos que tú mencionas, de que no se pueden muchas mujeres aislarse de sus parejas o irse de sus hogares, justamente porque no cuentan con los medios económicos. A esto, el plan es uno, va a existir una línea de crédito en el cual se va a dar justamente a las mujeres que han sido víctimas de violencias de género o posibles víctimas de violencias de género. Y también va a haber una línea en el caso de que las mujeres necesitan salir de sus casas en cualquier momento, porque está pasando algo muy grave en sus casas, es que puedan ir a un hospital, puedan ir a una escuela, puedan ir a un hotel esa misma noche y que el Estado, digamos, de estos lugares tengan que recibirles y el Estado se haga cargo de. Esta propuesta me parece muy innovadora, sobre todo porque, claro, una vez no puede salir porque dice a dónde me voy. Y en caso de emergencia es necesario contar con los recursos como a dónde llegar. Entonces, que se pueda tener un sistema en cualquier rincón del país, porque, bueno, la violencia pasa en cualquier pequeño rincón del país, que pueda haber un hotel, que podamos ir a acceder a un hotel o a un hospital de manera emergente para poder pasar la noche hasta que las cosas puedan como mejorar y ver a dónde se le reubica. Y después, posteriormente, Andrés de Raúl propone este crédito. Guishermoloso también habla de los créditos, porque existe una línea de créditos. De hecho, a mí me daba la atención porque el Banco de Guayaquil ya tenía, de alguna manera, publicidad. Está en toda la ciudad, si ustedes ven, en algunas ciudades está como los rostros de mujeres y hablando de los créditos. Pero, claro, si él solamente lo habla de los créditos, quizás justamente por su visión como un banquero, ¿no? También me daba risa, pero hablábamos de las becas y él confundía la beca educativa, que también es importante hablar para las mujeres del tema de las becas, y él confundía una beca con un crédito, que efectivamente es distinto. Sí, entonces, el tema de la participación laboral también es importante, el tema de la seguridad social es otra de las demandas que las mujeres tienen de manera histórica, sobre todo las trabajadoras del hogar, las mal llamadas empleadas domésticas, que exista como una afiliación, si bien se dio históricamente en nuestra normativa, es algo que ahora se han bajado las tasas de afiliación de las mujeres, entonces es importante la seguridad social para las mujeres y también extenderlo esto al trabajo informal de las calles, por ejemplo, también hay datos como las recicladoras. Pero ahí tiene usted, perdón que le corte, Gabriela, pero ahí tiene usted, fíjese que en estos días de campaña se han refrescado algunos mensajes, no sé si Lisenia también lo tiene presente, me decía hace un momento que estaba cansada de la toxicidad de las redes sociales, pero a ratos viene bien hacer memoria. Y a propósito del tema de las empleadas domésticas, que mencionaba Gabriela, estos días ha circulado nuevamente un video de un actor de televisión, de un influencer guayaquileño que es un cavernícola, este Andrés Pelachini, que ha dicho que las empleadas domésticas, el patrón, el dueño, porque además son como esclavas, tendría el derecho de votarle cuando le dé la gana sin pagarle liquidación, no tendría que pagarle décimos, prácticamente deberían ser unas esclavas, porque ellas tienen que agradecer el vivir en casa, tener techo y tener comida, y esa gente es la que está apoyando a una de las candidaturas. Es que mira, mira Alexis, en esto también las dos propuestas son totalmente opuestas, la flexibilización laboral. Mira lo que pasó con la ley humanitaria y quiénes apoyar. Realmente me sorprende porque en esta segunda vuelta se hablan de muchos de los derechos laborales, cuando evidentemente el candidato Lazo apoyó la ley humanitaria, que terminó en despidos de muchas personas de lo público, y eso terminó afectando más a las mujeres. Y también el hecho de que con esta idea maravillosa de uno trabaja menos y le pagan menos, pero en realidad lo que pasa es que trabajas igual o más y te pagan menos. Lo mismo le estaba proponiendo en su primera vuelta, no sé si recuerdan, él mencionó el tema de la flexibilización con un tema de, ah, las mujeres también atienden el trabajo de los cuidados en sus casas, entonces necesitan un trabajo flexible. Y este trabajo flexible siempre en la práctica, y lo vemos en experiencias internacionales, por eso de hecho ahora se encuentran muchos países buscando la forma de regular el tema de la flexibilización, termina en más explotación, y eso es lo que va a pasar. A diferencia, por ejemplo, de Andrés Arauz, que para activar la economía habla de entregar los mil dólares en las manos de mujeres, porque también hay experiencias en cambio exitosas, por otro lado, de que las mujeres sabemos manejar mucho mejor el dinero. Quizás por el tema de tiempo me gustaría que todavía mencionara los temas más súper relevantes, en temas de género, que son los derechos sexuales y reproductivos. Por favor, hacia allá queríamos ir. De derechos de las diversidades. Hacia allá queríamos ir, por favor, Gabriela. Ah, qué bien. Sí, sí. A ver, hablemos sobre ese tema, los derechos sexuales. Estamos en campaña electoral, y la campaña electoral da para que los dos candidatos, aquí hablo de los dos, de las dos candidaturas, entran en un baratizo de ofertas. Y, por ejemplo, a Guillermo Lazo, que lo hemos visto siempre defendiendo la vida desde la concepción, incluso enviando cartas a Moreno, exigiéndole el archivo o la negativa, el veto total del Código de la Salud, ahora sentándose con el feminismo, sentándose con las organizaciones de mujeres, de las minorías sexuales, etcétera, etcétera. ¿Cómo analizar eso? ¿Y hacia dónde deberían ir precisamente el tratamiento y el debate de temas tan fundamentales como, por ejemplo, el aborto por violación? Mira, nosotros en el Ecuador tenemos firmado en el 2019, en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, un informe en el numeral 12, donde explícitamente nos obligan, digamos, de alguna manera, a adoptar medidas para velar sobre los planes de estudios sobre educación sexual y reproductiva de manera obligatoria en todos los, digamos, todos los años escolares y del colegio, sobre, especialmente sobre salud y derechos sexuales y reproductivos. Ante esto, también es importante enfatizar la diferencia entre los dos candidatos. Tenemos un candidato que habla y que reconoce, como lo mencionaban, de hecho, al dentro de este programa, reconoce que es necesario hablar de la educación sexual sin misterios y que incluso pidió disculpas sobre el plan ENIPLA, del plan Familia, perdón, y proponía más bien una visión más como del plan ENIPLA, que se hable dentro de los colegios y escuelas. Miren, hay, solo entre los años 2008 y 2018, 20,052 niñas menores de 14 años fueron madres. O sea, este es un dato súper importante y también nos categorizan como el segundo país de la región con mayor tasa de embarazo adolescente. Ante esto, ustedes pueden revisar los planes de gobierno. Guillermo Lazo se enfoca en una educación sexual mucho más dentro del hogar. Y esto es curioso porque, como les mencionaba, los hogares finalmente no son los espacios más seguros y más informativos, de hecho, por eso quizás estas cifras. Entonces, si hay una diferencia entre, otra vez, lo público, donde los espacios educativos sean los que de manera obligatoria hablen sobre los derechos sexuales y reproductivos, a diferencia de un plan como el que lo mantiene Guillermo Lazo. Y en cuanto al veto del COS, quizás si me preguntan por qué hay que escoger o no un candidato, y hay que ver cómo han actuado en el pasado. Mirar cómo Guillermo Lazo vetó de manera personal, porque lo que él hizo fue, ahora habla de que no es cuestión de que se hagan en función de lo que yo creo, porque de hecho se manifestó así en esta segunda vuelta, exclusivamente sobre el tema del aborto. No es cuestión de lo que yo creo. Así se refería cuando, meses atrás, había vetado el código haciendo lo que él creía y de hecho apoyando una decisión de una vicepresidenta que efectivamente no actúa desde el laicismo. Pidió que se vete y entre esos, el vetar el código específicamente afectaba también a las niñas y a las mujeres adolescentes, porque en este código se proponía hablar de educación sexual en los colegios y en comunidades. Y también se mencionaba que si una mujer en un caso de emergencia necesitaba llegar a un hospital y ser atendida por un aborto en curso, el Estado y el personal médico tenían la obligación de atenderlas. Ahora, este fue de hecho justo el artículo más controversial, el que hizo que Guillermo Lazo, por su forma de pensar, mande un comunicado al presidente de la República, el cual muy gentilmente la acogió. También vemos como esa coordinación entre Guillermo Lazo y Lenín Moreno, al menos en estos temas, en cuanto al tema de género. ¿Hasta qué punto puede dar credibilidad las propuestas de un candidato, en este caso del señor Guillermo Lazo, cuando hemos escuchado, hemos sido testigos de comentarios públicos, en el sentido de estereotipar a la mujer diciendo que si se arregla, que si se pone bonita va a conseguir novio. Ese es el concepto que tienen de la capacidad o de la mujer como tal, con ese tipo de concepciones. ¿Qué credibilidad pueden tener las propuestas enfocadas hacia la mujer? Es que especialmente se ve como que fuera otro candidato. O sea, la segunda vuelta es otro Guillermo Lazo. Y bueno, vemos hasta la forma en la que se viste, ¿no? Pero en temas de género parece un camaleón. Vean la primera vuelta, Guillermo Lazo, su candidato a la vicepresidencia, habló de las clínicas de deshomosexualización como algo que está bien. En la segunda vuelta pidió disculpas. ¿A quién creemos? ¿Al que necesita los votos o al que realmente es expresada como lo que cree? Por otro lado, también se mencionaba esto de que se vista bonita, que la mujer tiene que arreglarse para conseguir novio. Y después tenemos una segunda vuelta con un 8 de marzo, con Guillermo Lazo diciendo, no, no se festeja. El 8 de marzo es un día en el que como memoramos la muerte de las mujeres. O sea, totalmente distinto, con cero, creo que cero credibilidad. A mí me parece muy re importante que se vea desde un discurso mucho más coherente de lo que se tiene en sus planes de gobierno y en sus experiencias pasadas. Entonces, sí, específicamente no podemos creer en un Guillermo Lazo hablando del aborto de esta manera, en la que dice, no, no es lo que yo creo. Y vemos cómo él y su partido, porque así vemos en las votaciones, votaron en contra de la ley del aborto, el que permitía el aborto en el Ecuador dos años atrás. Eso es importante recalcarlo porque ahorita por votos cualquiera se viste de cera, ¿no? Como dicen, el mono se queda. Y en este tema específicamente es importante que las mujeres nos demos cuenta de él. Más aún cuando estamos en una coyuntura tan complicada para nosotros. O sea, solo hasta el día de hoy tenemos, vamos, 30 feminicidios, de los cuales tres son mujeres trans. Y esto también me gustaría hacer un comentario, pero me ha llamado la atención quizás cómo Andrés Darao se ha sensibilizado y ha visibilizado algo que generalmente no se habla, que es la violencia que se tiene en función de la clase social, de la raza, y también del tema de las diversidades sexogenéricas, porque él mencionó y ha tenido varios encuentros con mujeres trans. Algo que no me voy a olvidar nunca es en una de las votaciones, precisamente en la asamblea, para resolver sobre la despenalización del aborto. Y creo que aquí, digo, los dos líderes políticos, el uno presente, que es Lazo de Creo, y el otro Rafael Correa, jugaron papeles determinantes en su momento. Sobre todo cuando había esa mayoría de 100 y se podía resolver este asunto. Pero en una de las últimas votaciones, cuando estaba listo, hubo un par de cuadros, Gabriela, no sé si tiene presente este episodio, pero yo sí lo tengo. Porque durante todo el tratamiento de las reformas en la comisión, y durante lo que duró el debate en las comisiones, para elaborar el informe, tanto Janine Cruz de Creo, como María Mercedes Cuesta, independiente en ese momento, que había sido legisladora de FE, de Fuerza Ecuador, del Roldo Sismo, habían defendido, precisamente, el avance y la progresividad en materia de derechos, en defensa de las mujeres, y la necesidad de ir a la despenalización del aborto. Resulta que en la hora, en la hora definitiva, la hora del té, las dos recularon y decidieron no poner sus votos, y esos votos terminaron siendo definitivos, ¿no? Y se trataba de votos con los que se contaba para dar paso a la despenalización, y se trata de dos personas, o dos legisladoras, que son más bien cercanas a Guillermo Lazo. Entonces, ahí uno también tiene, digamos, una idea de lo que estaba planteado ya, en la actual legislatura, y de lo que podría pasar a futuro. Totalmente, podemos ver, es que no se trata de personas, sino también de partidos, ¿no? Y vemos cómo el partido de Creo siempre se ha alineado por su forma de votar en el COIP, como se señalaba hace unos segundos, o sus discursos, justamente con sus asambleístas, cómo ha mantenido siempre el conservadurismo en el país, y el discurso conservador en el país, en todo. Por eso es que se le salen estas torpezas de decir, ah, la mujer tiene que arreglarse bonita para conseguir novio, porque es la naturaleza misma del partido, la ideología que se tiene. Ahora que dicen, hay crisis de ideología, hay que no existe izquierda o derecha, no, ahora, más que nunca, se nota la división y la diferencia entre dos posiciones y dos partidos, entre esas del tema, ser conservadores y progresistas. Ahora que nos digan que son ambientalistas y feministas, es otra cosa, pero estamos en una segunda vuelta. Voy a llevarle, Gabriela, voy a llevarle a una condición medio compleja. Arauz, en esta materia, no es Correa, Arauz es, digamos, más progresista que Correa en este tema. Con Arauz hay posibilidades. Totalmente, hay una confianza, digamos, desde las ciertas feministas tenemos una confianza. Imagínense un Correa diciéndose feminista, llamándose feminista. ¿Ustedes se imaginarían eso? Un Correa pidiendo disculpas por el plan familia. Andrés Arauz, sin importarle, porque vemos que no es que sea como muy aceptado en la sociedad, el llamarse feminista. Andrés Arauz ha tomado esa posición, a pesar de que eso no es algo que va a conseguir votos. Desde el primer día, yo me considero feminista. Y el considerarse feminista ya creo que es un paso importante. Nunca hemos escuchado hablar de Andrés Arauz en términos como Correa se refería a las mujeres, por ejemplo. El hecho de que también se encuentre con varias mujeres asesorado en su plan de gobierno. El hecho de cómo él se expresó en el debate. El hecho de que pidió disculpas por varios temas en temas de género. O sea, definitivamente hay una gran diferencia entre Andrés Arauz y Correa. Me gustaría solo recargar un dato que me pareció importante de una investigación que se realizó en el grupo Faro. Ellos hicieron un análisis de la alineación de las propuestas de los candidatos en relación a las metas de las ODS, de los ODS que son en esta agenda 20-30 que los países ya nos hemos comprometido sobre el desarrollo social y la protección ambiental. Miren, en este análisis se ve cómo planes de gobierno están alineados a estas metas y vemos que el plan de gobierno de Andrés Arauz tiene un 88,24% de alineación a estos ODS, en los cuales se encuentra en el número 5 el de la igualdad de género, el de la equidad de género, mientras que Guillermo Lazo tiene apenas un 53%. Entonces, estas son las cosas que yo creo que hay que basarnos en el momento de ir a votar, no en las palabras ni en la lírica, sino en los hechos reales de lo que han ofrecido y cómo han actuado en tiempos anteriores. Y sí, como enfatizando nuevamente que Andrés también porque es joven, es un proyecto político progresista, creo que va a tener un gobierno distinto al de Correa y sobre todo en sus formas, digámoslo así, porque se nota una persona un poco más horizontal de las prácticas feministas, nosotros vemos que la horizontalidad es un principio importante, también el respeto en los símbolos, en cómo uno se expresa y habla sobre las mujeres, las niñas, las jóvenes, y Andrés Arauz yo creo que es la opción en ese sentido, en un contraste de un Guillermo Lazo que ahora se encuentra con un discurso totalmente distinto a lo que ha hecho en el pasado. Muchísimas gracias Gabriela, sin duda muy interesante poder conversar con usted sobre esta materia. Gabriela Gallardo, abogada, máster por la Universidad de Rotterdam en Estudios de Desarrollo y Género, PHD, en Desarrollo y Género en México e investigadora de la UNAM, fundadora de Apoyo Ecuador, muchas credenciales para hablar de la materia de género. Gracias Gabriela. Muy amable Gabriela. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto. Espero que sigamos teniendo estos espacios para discutir estas temáticas. Por supuesto que sí, por supuesto que sí, ya estaremos nuevamente invitándola más adelante para seguir hablando de estos temas que a nosotros como medio de comunicación y como periodistas además siempre nos interesan. Ocho de la mañana con nueve minutos Liz, nosotros avanzamos, tenemos nuestra siguiente entrevista ya. Así es, hacemos una pequeñísima pausa, regresamos para hablar de las cifras de hospitalizaciones, de camas en las unidades de cuidados intensivos de casos de COVID-19, cómo está el país. Enseguida estaremos con Carlos Oporto, analista de datos, para hablar precisamente de este tema. Si es que no se vayan, quédense.